Cómo limpiar los azulejos del baño Mantener limpia las estancias del hogar es indispensable para convivir en un entorno agradable y sin malos olores u otros problemas que pueden afectar a la salud. Para que toda la zona de la casa esté bien desinfectada, hay que hacer hincapié en la limpieza y los mejores productos que puede utilizar. El baño es una de esas partes del hogar que deben estar siempre limpia, ya que es el punto principal en el que te hace a diario. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Refresco de cola. Uno de los trucos caseros a los que podrás recurrir en cualquier momento para limpiar los azulejos del baño es el refresco de cola, pues es realmente efectivo. Para limpiar los azulejos de la pared del baño con refresco de cola, sigues dos pasos. 1. Empapa un cepillo o un paño con el refresco de cola. 2. Frota bien toda la zona que quieras limpiar. 3. Insiste en la parte que tenga más suciedad. Y si es necesario, enjuaga el paño o el cepillo y vuelve a empaparlo en refresco de cola para seguir con la limpieza de los azulejos. 4. Espera unos minutos tras aplicar el refresco de cola para que haga más efectos sobre la suciedad. 5. Pasado unos minutos, coge un trapo limpio y humedecido en agua limpia para eliminar los restos de la bebida. Enjuágalo y pásalo tantas veces como sea necesario y verás que los azulejos quedarán impolutos. Número 2. Bicarbonato. La limpieza de los azulejos del baño también se puede realizar con bicarbonato. Sigue estos pasos si quieres saber cómo limpiar los azulejos del baño con bicarbonato. 1. Llena media taza con bicarbonato de sodio y un cuarto de agua. Si quieres eliminar manchas difíciles de los azulejos, te recomendamos que en lugar de agua, ponga un poco de jabón líquido y agua oxigenada, un cuarto de taza, con el bicarbonato. 2. Remueve los ingredientes para que se mezclen bien e introduce la solución en una botella con spray o difusor. 3. Aplica la mezcla creada sobre los azulejos y la junta del baño con una esponja. 4. Espera 15 minutos para que la mezcla actúe bien y elimine al máximo las manchas y blanquee la superficie. 5. Esta mezcla también te servirá para eliminar el mojo de los azulejos. Usa un cepillo para aplicar la mezcla e insiste mucho en esta zona con mojo. Aclara todo con agua limpia y si es necesario repite el proceso. En caso de que limpie la parte con mojo, te aconsejamos ponerte una mascarilla para no inhalarlo ya que es un riesgo para la salud. 6. Para finalizar, aclara las veces que haya falta con un paño o una esponja con agua limpia hasta que vea un resultado de tu agrado. 7. Vinagre blanco. El vinagre blanco es uno de los mejores recursos para limpiar los azulejos del baño, aunque estén ya muy sucios, pues se trata de un líquido muy desinfectante, considerado como producto de limpieza para muchas situaciones. 7. Para usar el vinagre blanco para limpiar los azulejos y la junta del baño, sigue estos pasos. 1. En un cubo mezcla vinagre blanco en gran cantidad con agua, más vinagre que agua, removiendo para que se mezcle bien. 2. Humedece un paño, una esponja o un cepillo con la solución creada y frótalo sobre las juntas de los azulejos, especialmente en la zona con mayor suciedad. 3. Moja un paño limpio con agua y elimina los restos que queden del vinagre y la suciedad para que los azulejos queden completamente limpios y brillantes. 3. Moja un paño limpio con agua y elimina los azulejos.